Un año más tenemos la satisfacción de acoger en esta Real Casa de Correos el acto de entrega de los Premios de Literatura Infantil y Juvenil de la Fundación S. Y un año más tenemos el honor de contar con su Alteza Real, la Princesa de Asturias, para presidir y hacer entrega de estos premios. Porque leer es bueno para todos, pero sobre todo para los niños es fundamental. Para transmitir el valor de la lectura en la formación personal, la Comunidad de Madrid aprobó un plan de fomento de la lectura hace ya unos años al que venimos destinando una gran cantidad de recursos económicos. Pero si fomentar la lectura es siempre importante, conseguir que las nuevas generaciones se apasionen con ella es una tarea fundamental. Hoy disponemos en Madrid de 197 bibliotecas públicas, nuevos servicios de acercamiento a la lectura, bibliometros, bibliobuses, telebibliotecas, y tenemos una red pública con más de 700 centros escolares al servicio de los ciudadanos. Todo lo cual supone un enorme esfuerzo, pero siempre un esfuerzo indispensable para conseguir ese objetivo. En los últimos siete años se han cuadriplicado el número de socios de las bibliotecas públicas. Hoy uno de cada cuatro madrileños es socio de una biblioteca pública. Y eso demuestra que la sociedad madrileña es una sociedad formada, que ama la lectura y que lee más que la media nacional de lo que siempre también nos sentimos enormemente satisfechos. ¡Gracias!